Bienvenidos amigos estilócratas, bienvenidos amigos y visitantes del canal. Estimados estilócratas, construir relaciones amorosas sanas con alguien más es algo de lo que estaremos siempre satisfechos y siempre felices, además de sentirnos apoyados, solidarios y conectados, ya que una de las experiencias más profundas que podemos tener en nuestras vidas es la conexión que tenemos con otros seres humanos. Las relaciones sanas y de apoyo nos ayudarán a sentirnos más saludables, más felices y más satisfechos con nuestras vidas. Algunas habilidades para ayudarte a desarrollar relaciones amorosas saludables con tu pareja o futura pareja te las vamos a dar ahora mismo. Primero, acepta y celebra las diferencias. Uno de los mayores desafíos que experimentamos en las relaciones es que todos somos diferentes. Podemos percibir el mundo de muchas maneras. Ciertamente, un obstáculo que encontramos cuando intentamos construir relaciones es un deseo o una expectativa de que la gente piense como nosotros. Y de esta manera, pues es mucho más fácil crear una buena relación. Nos sentimos más cómodos cuando sentimos que las personas nos entienden y pueden ver nuestro punto de vista. Sin embargo, la realidad es otra. Así que, acepta que todos somos diferentes y ese ya es un gran punto de partida. Segundo, escucha con eficacia. Escuchar es una habilidad crucial para aumentar la autoestima de otra persona. La forma silenciosa de adulación que hace que las personas se sientan apoyadas y valoradas. Escuchar y comprender lo que otros nos comunican es la parte más importante de una interacción exitosa y viceversa. La escucha activa o reflexiva es la habilidad auditiva más útil y más importante. En la escucha activa, también estamos genuinamente interesados en comprender lo que la otra persona está pensando, está sintiendo, está deseando o lo que significa el mensaje. Esto verifica la comprensión antes de responder con nuestro propio mensaje nuevo. Tercero, dale a la gente tu tiempo. Darle tiempo a las personas es un gran regalo. En un mundo donde el tiempo es esencial y estamos tratando de encajar en una vida, no siempre tenemos el tiempo para dar a nuestros seres queridos. La tecnología ha erosionado de alguna manera nuestra capacidad de construir una relación real e intentamos realizar múltiples tareas. Estar presente en el tiempo que le das a las personas también es importante, de modo que cuando estás con alguien, realmente estás con alguien y no estás en el pasado ni te preocupas por el futuro. La conexión que hacemos con otras personas es la piedra angular de nuestra existencia y dedicar tiempo, energía y esfuerzo para desarrollar y construir relaciones es una de las habilidades más valiosas de la vida. Cuatro, desarrolla tus habilidades de comunicación. La comunicación ocurre cuando alguien te entiende. Uno de los mayores peligros con la comunicación es que podemos trabajar asumiendo que la otra persona ha entendido el mensaje que estamos tratando de transmitir. La mala comunicación en el lugar puede conducir a una cultura de apuñalamiento y culpa en la espalda, que a su vez puede afectar nuestros niveles de estrés, especialmente cuando no entendemos algo o sentimos que nos hemos engañado. Y quinto, aprende a confiar más. ¿Qué es más importante en una relación? ¿El amor, la confianza o la pasión? Muchos creerán que es el amor mismo o la pasión, pero no es más que un pensamiento ingenuo, ya que la confianza es fundamental en cualquier relación. Confiar es más importante que el amor. La confianza es necesaria porque ningún amor durará sin la misma cantidad de respeto y confianza. Estilócratas, aunque desarrollar empatía, así como el aprender a dar y recibir respuestas en retroalimentación, es algo muy importante, en Estilocracia consideramos que estas cinco habilidades son fundamentales para construir una relación sana con cualquier persona, ya sea amorosamente, o entre clientes, o con la familia, o entre amigos. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles otras habilidades son importantes para una relación sana? Si este video te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota.